¡Gracias por ver el video! Bajo el signo del amor y la unidad, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la décimo tercera semana del Tiempo Ordinario. Hoy vamos a hacer memoria de un santo de los primeros siglos del cristianismo, San Ireneo. San Ireneo que nació hacia el año 130 de nuestra era y que nació en Asia Menor, pero sin embargo se le ubica siempre en Occidente como presbítero primero, como obispo después, en León. Siguió y persiguió las herejías de aquella época que empezaban a ser abundantes y nos dejó escritos de teología brillantes. Vamos a acordarnos de él en esta celebración. Un saludo como siempre, muy sincero, cordial, cercano a todos aquellos hermanos nuestros que a través de Canal 13 Televisión se unen a nosotros en la celebración eucarística. Y ahora en un momento de silencio nos acogemos al perdón y a la misericordia de Dios. Tú que eres la salud del mundo, Señor, ten piedad. Tú que eres la resurrección y la vida, Cristo, ten piedad. Tú que eres nuestra esperanza, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. O Dios, que otorgaste al obispo San Ireneo mantener felizmente la doctrina verdadera y la paz de la Iglesia. Concédenos por su intercesión, renovados en la fe y en la caridad, fomentar siempre la unidad y la concordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Amós Escuchad la palabra que el Señor ha pronunciado contra vosotros, hijos de Israel, contra toda tribu que saqué de Egipto. Solo a vosotros he escogido de entre todas las tribus de la Tierra. Por eso, os pediré cuentas de todas vuestras transgresiones. ¿Acaso dos caminan juntos sin haberse puesto de acuerdo? ¿Acaso ruge el león en la foresta si no tiene una presa? ¿Deja el cachorro oír su voz desde el cubil si no ha apresado nada? ¿Acaso cae el pájaro en la red a tierra si no hay un lazo? ¿Salta la trampa del suelo si no tiene una presa? ¿Se toca el cuerno en una ciudad sin que se estremezca la gente? ¿Sucede una desgracia en una ciudad sin que el Señor la haya causado? Ciertamente, nada hace el Señor Dios sin haber revelado su designio a sus servidores los profetas. ¿Ha rugido el león? ¿Quién no temerá? ¿El Señor Dios ha hablado? ¿Quién no profetizará? Os trastorné como Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y quedasteis como un tizón sacado del incendio. Pero no os convertisteis a mí, oráculo del Señor. Por eso, así voy a tratarte, Israel. Sí, así voy a tratarte. Prepárate al encuentro con tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, guíame con tu justicia. Señor, guíame con tu justicia. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Señor, guíame con tu justicia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Señor, Señor, guíame con tu justicia. Pero yo, por tu bondad, por tu gran bondad, entraré en tu casa. Me postraré ante tu templo santo en tu temor. Señor, guíame con tu justicia. Aleluya, 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 aleluya. Espero en el Señor, espero en su palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto, se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dice, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados, ¿quién es éste que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Sentaos un momento. Estamos leyendo en estos días algunos escritos del profeta Amós. Un profeta que era pastor, pero que le vino la palabra de Dios, estamos hablando del siglo séptimo antes de Cristo, siglo octavo, setecientos y pico antes de Cristo. Y él echa en cara al pueblo sus injusticias, porque habiendo sido el pueblo elegido de entre todas las tribus de la tierra, habiendo recibido los beneficios de Dios que ha recibido, habiéndole sacado de la esclavitud de Egipto, a pesar de todo eso, sigue siendo infiel. El pueblo sigue actuando de forma de espaldas a Dios. Y por eso el profeta Amós se lo echa en cara. Se lo echa en cara diciendo, ciertamente, nada hace el Señor Dios sin haber revelado su designio. Es decir, vosotros no habéis cumplido la alianza, vosotros no habéis sido fieles a la palabra de Dios. El designio de Dios ahora va a ser castigaros por vuestro pecado, por vuestra infidelidad. Y así nos dice, el Señor Dios ha hablado, ¿quién no profetizará? Os trastorné como Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y quedasteis como tizón sacado del incendio, pero no os convertisteis a mí. Ese es el fundamento de la lectura primera de hoy. Dios ha hecho con vosotros todo tipo de favores, os ha acompañado, os ha dado una tierra nueva, pero no os convertisteis a mí. Por eso, así voy a tratarte, Israel. Sí, así voy a tratarte. Prepárate al encuentro con tu Dios. Es decir, vas a recibir el castigo y, en este caso, históricamente, es el reino que se va a dividir. El reino del norte, el reino de Judá en el sur. ¿Por qué? Por la infidelidad del pueblo hacia Dios. Dios está invitando también a la conversión esta palabra del profeta Amos, pero el pueblo da la espalda a Dios. El pueblo no se fía de Dios, no confía en Dios. Por eso recibirá su castigo, recibirá lo que es el castigo por el pecado cometido. Bueno, pues esto es lo que ya profetizamos en aquellos tiempos, como os digo, en el año 700 y pico antes de Cristo. Bueno, pues ahora nos encontramos también en el Evangelio con un pasaje donde el propio Jesús muestra la poca fe, la fe inmadura que todavía tienen sus seguidores. Es verdad que, como dice el Evangelio de Mateo, Jesús sube a la barca y los discípulos le siguen. Es decir, hay un primer momento de seguir a Jesús, de sentirse atraídos por Jesús, sus enseñanzas, sus palabras. Se sienten atraídos y le siguen. En el Evangelio de Anteayer Domingo, también veíamos como tres anécdotas donde había discípulos que le seguían, le siguen. Eso es un buen principio, por decirlo así. Pero todavía tienen una fe muy inmadura. Y entonces nos narra San Mateo esa tempestad en el tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Y él dormía. Jesús hace que no se entera. ¿Y cuál es la reacción de los discípulos? Le despertaron gritándole, Señor, sálvanos, que perecemos. Y ahí viene la reacción de Jesús. Hombres de poca fe, ¿por qué tenéis miedo? Si al lado de Jesús no hay por qué tener miedo. Si siguiendo de corazón a Jesús no hay por qué tener miedo. Pero cuando Mateo escribe este fragmento de su Evangelio de hoy, ya la Iglesia empieza a ser perseguida. Y también esas palabras resuenan en aquellos primeros discípulos que se sienten perseguidos, que no tienen suficiente fe. Y que el propio Jesús les dice, a pesar de la tribulación, a pesar de la persecución, a pesar de lo mal que podáis pasarlo, no tengáis miedo. Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar y vino una gran calma. El que sigue de corazón a Jesús, el que profundiza en su palabra, primero, no tiene por qué tener miedo. Y segundo, va a experimentar la calma, la tranquilidad, el saberse salvado, el saberse siempre, pues eso, muy cerca del propio Jesús. Y como digo ya, la primitiva Iglesia sentía esa persecución, esa tribulación, ese saber qué va a pasar con nosotros. Bueno, pues todo eso ha sucedido también a lo largo de los siglos en la Iglesia. Y hoy estamos, como estamos los discípulos de Jesús, también a veces en la incertidumbre. ¿Qué va a ser de nosotros si es que en unos sitios se nos persigue, en otros sitios vivimos en la indiferencia, en otros lugares no pesamos nada en la sociedad? Y ahora, a pesar de todo ello, Jesús nos sigue diciendo, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Nos invita a madurar en nuestra fe, a profundizar en nuestra fe, a sentirnos verdaderamente contentos, alegres y esperanzados con la palabra del Señor. Por eso, cuando hoy escuchamos este episodio de la barca de las olas que zarandean a la barca de la Iglesia, no tengamos miedo. Pongamos nuestra fe en Jesucristo, que Él nos sacará de cualquier circunstancia negativa. Él es para nosotros el que tiene que darnos como el norte de nuestras vidas. Confiemos en Él, pongámonos y entreguémonos a su palabra, que Él nos dará siempre esa palabra de salvación, esa palabra de esperanza, esa palabra de paz. En esta conmemoración de San Ireneo, mártir de Cristo, oremos a Dios, nuestro Padre. Por la Iglesia, para que se sienta fortalecida con el testimonio de los mártires, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los perseguidores de la Iglesia, para que la sangre de los mártires les haga obtener la conversión y puedan unirse a ellos en el reino eterno, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren por el nombre de Cristo, vejaciones, injurias, humillaciones, torturas, para que la fuerza del Señor les dé valor en su tribulación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que el testimonio de los mártires nos reconforte en las pruebas de cada día, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras súplicas, por la intercesión de San Ireneo, cuya sangre, derramada por Cristo, clama a ti en nuestro favor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Amén. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que este sacrificio que te ofrecemos con gozo en el tránsito de San Ireneo, te glorifique y nos otorgue el amor a la verdad, para que mantengamos intacta la fe de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre del glorioso mártir San Ireneo, derramada como la de Cristo, para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder. Pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar y diciendo, Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, os amna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, os amna en el cielo. Santo, 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia, celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestros hermanos Angelita, José Antonio, difuntos de la familia Quevedo García, Luis y Sofía. A ellos y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Ireneo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora todos juntos, como hermanos, alegres y contentos por sabernos, porque lo somos, hijos de Dios, damos gracias al Padre con la oración que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Nos saludamos deseándonos la paz unos a otros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Amén. Este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. Amén. No podemos estar unida con hambre bajo el sol, damos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Tu mamas todos de este pan, el pan de la unidad. En un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor. No podemos caminar con hambre bajo el sol, Dado siempre mismo un cuerpo de sangre, Señor Señor, yo tengo sí de ti, siguiendo estoy de Dios Pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor No podemos caminar un grande bajo el sol Dado siempre mismo un cuerpo y sangre, Señor Por el desierto el pueblo va cantando su dolor En la noche brillará tu luz, nos guía la verdad No podemos caminar un grande bajo el sol Dado siempre mismo un cuerpo y sangre, Señor 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Santa Madre de Dios No desprecies nuestras súplicas Que estamos en la prueba Y liberanos de todo pecado Virgen gloriosa y bendita Así terminamos Podéis ir en paz ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo